Una cierta sensación de volar un poco. Igual, la vista de la ciudad es súper increíble. Bien mis amigos, estamos dirigiéndonos en este preciso instante hacia un mirador que se lo conoce, no sé como Turi mi pana, ¿cómo lo conocen aquí? Mirador de Turi, mi amigo. Mirador de Turi. Ya, me dice que el amigo acá que se llama Mirador de Turi, ¿no? Es un mirador bonito que su vista se aprecia mejor en las noches por la luminosidad de la ciudad, ¿no? Pero igual, como hoy día nos toca volvernos, entonces vamos a aprovechar el día también para observar la ciudad, ya que también por ahí hay sitio donde poder comer y también hay algo de artesanía. Así que luego estaremos conociendo más de la ciudad vigente. Mientras tanto, estamos acá por la parte céntrica de acá de la ciudad de Cuenca. Viren, ahí vemos que hay también museos, museo del sombrero. Sabemos que aquí también se da mucho el sombrero, ¿no? Muy bueno. Bueno amigos, esta sería la subida hasta acá. Hasta Turi, ¿no? Miren que incluso parte de allá arriba hay como una ruta, no sé, como un sendero. Hay restaurantes también. Parte de bares también se ven a parte de allá arriba. Pero bueno, vamos a conocer primero esta parte que se ve súper espectacular. Miren gente, miren este gran, gran mirador que está acá. Wow, miren, desde acá, desde acá se puede observar gran parte, si no por decir toda la ciudad, amigos míos. Vaya, qué interesante, qué genial, ¿eh? Está súper grande este lugar, miren, yo no había venido nunca estando acá en Cuenca. Pero miren, ahí está una pequeña capilla o iglesia. Miren acá un mural, ¿no? Una pequeña tabla. Que acá habla de la ciudad que fue fundada por los españoles en el año de 1557. Ahí hay parte que ya se ha perdido. Pero bueno, miren esto. Que de acá, pues, se ve igualmente allá en la realidad. Y aquí es marcada en esta, en esta, en esta información, en esta pizarra. Y wow, es increíble. Porque si quieres también ver la ciudad desde otra panorámica. Está este, este mirador, pues, que ya no vale. No vale porque no se ve nada totalmente. Está, es dañado ese. Vamos a ver si, si podemos disfrutar de un binocular que sí valga. Como el de acá. Miren, eso pasaba con lo de Santo Domingo. Que no se alzaba, pero me imagino que tampoco esta vale porque se alza nomás, miren, ¿eh? Aquí dice que toca depositar 25 centavos. Igual como en, en todos los miradores, ¿no? Wow, pero a diferencia de acá es que sí puedo. A diferencia de allá es que sí puedo ver, ¿eh? Sí se puede ver, amigos, miren, sí pagaron 25 centavos. Miren que esto sí, sí funciona, pero. Wow. Sí se ve, ¿no? Pero un poco distorsionado. Solo vale este lado de acá. Este ojo de acá, ¿no? Pero bueno. Allí también hay tipo bares. ¿No? Hay bares con sillas y todo, ¿no? Para que tú tengas una vista increíble de la ciudad. Esto, amigos míos, es Turi. Vamos a dar una vueltita por los alrededores. A ver qué encontramos y qué vemos, ¿ya? Bueno, amigos, miren, esta parte de acá hay como bares igual, ¿no? Pero esta parte de acá se continúa como cerrada todavía, ¿no? Y miren, bienvenidos a las artesanías Reina del Cisne. Pero están cerradas la parte de ahí de las artesanías. Y bueno, vamos a conocer un poco por esta parte de acá. Vamos a conocer un poco de este mirador, gente, por esta parte de acá. Igual siguen habiendo binoculares, pero lo malo es que ya no valen. Pero miren, ustedes pueden observar gran parte de la ciudad. Baños estaría por allá. Aquí hacen eventos. Se llama Montebello esto. Y miren. Esto está cerrado ahorita. Pero bueno, se observa gran parte de acá de la ciudad. Yo les recomiendo de verdad, amigos, que si ustedes vienen a visitar Cuenca, que se pasen por el mirador de Turi. Que es un lugar muy, muy bonito porque de acá tienes otra forma de ver la ciudad. Imagínate. Mira las calles. Wow, es increíble. Miren, arriba hay, no sé. Hay una casa tipo castillo. Pero es un lugar, no sé si... Hay unas letras verdes que apenas se distinguen, la verdad no sé qué sea. Pero está muy arriba, está en la parte alta. Acá es un parking. Y es ingreso exclusivo para los clientes de esos eventos de ahí, ¿no? Bueno, amigos, prácticamente la parte de arriba hay juegos extremos. Ahora, el ingreso a este lugar. El ingreso para subir por el teleférico es el precio de dos dólares. Ahora, si quieres subir caminando, igual por ahí se sube caminando. Igual por el sendero te cuesta un dólar. Yo voy a vivir la experiencia desde el teleférico y voy a ver los juegos extremos que hay en la parte de allá arriba. El ingreso, como les digo, para subir en teleférico es de dos dólares. Y para ir caminando un dólar. Voy a subir por aquí, amigos. Bueno, amigos, debido a que no hay luz, me va a tocar ir caminando. Bueno, y gran falta que me hacía, ¿no? Porque quiero hacer como ejercicio, como deporte. Nada. Bueno, para ir caminando es un 250. Te ponen esta cintita, como ves aquí. Y arriba hay juegos. Con esta cintita tengo acceso a un columpio pequeño. Vamos a ver de qué se trata esto. Y cuáles son los juegos que hay acá arriba. El lugar de arriba del mirador se llama Aventuri. Pero la parte de acá del mirador se llama Turi. Bueno, va relacionado, ¿no? Este es el senderito. Que estamos caminándolo. Igual la vista de la ciudad es increíble de aquí. Vaya. Vaya experiencia, amigos. Igual. La vista de la ciudad es... Es súper increíble. Guau. Ahí están las calles principales. Un redondel. La ciudad. Está del uno. Y sigo el senderito. Bueno. Vienen ya muy cerradas las escaleras en la parte de acá. Miren. Toca ahí. Acierto zigzag. Prácticamente. Pero. Lo importante es que... Conozcan. La parte de acá arriba. Como les digo. Es la primera vez que vengo a este lugar de acá. He estado yo en Cuenca, amigo. Pero esta es la primera vez que... Que vengo a conocer este lugar. No sé por qué no lo hice antes. Miren. Guau. Aquí hay una pequeña... Pequeño mirador. Pero... No me confío, ¿no? Porque es de madera y está como que... Podrido. Aquí hay unas antenas. Vaya usted a saber de qué son. Pero... La ciudad. La vista de acá es más increíble aún. Voy a continuar. Porque el amigo Guiaces... Ya está acá. Acá arriba. Ajá. Y aquí hay unos... Aquí hay unos jueguitos. Como esta silla que está ahí. Acá hay otro... Columpio. Y bueno. Conozcan... Amigos. Todos los juegos están habilitados. Sí, todos. Mira. Es para darse vueltas. La verdad que yo no me atrevo a hacer solo estos juegos. Eh. Siempre... Es mejor hacer en grupo. En amigos. Como vieron ahí. Miren. Esta es la... La bola. Crazy ball. Y nada. Pero igual. Yo lo haría en amigos. Como lo digo. Pero es para que conozcan más o menos... Como esta fana. Como es esto, eh. Guau. El parapente. ¿Dónde lo vuelan? ¿El parapente? Ajá. ¿En paute? ¿Perdón? En paute. En paute, no es aquí. No es aquí, en paute y en barabón. Ah, ya. Me dice que el parapente no es aquí, sino en paute y en? En barabón. En barabón. Solo aquí estarían estos juegos que les estamos mostrando. Y... Y nada amigos. Conozcan un poco este lugar. Voy a usar... El culumpio que... Que te dan con el ticket, con la entradita. Con esta manilla. Voy a usarlo a esto amigos. Bueno. Voy a sujetarme la corredita. Así que yo pensaba que... Acá estaban los... Los... Esos juegos de volar y nada, eh. Pero igual, así sea pequeño. Si sientes un cosquilleo. Miren. Para las personas que tenemos verti... Siempre hay que usar los pies. Bueno, para como que tener como viada. Miren la parte de acá atrás que loco. Ya. Miren. Ya estoy acá. Miren abajo tierra. Sí, es rápido, ¿no? Y... Ahí vamos. Ah. Si tienes una... Una cierta sensación de... De volar un poco, eh. Uopala. Miren gente. Ah. Ya tomamos más vuelo, eh. Y miren hasta la ciudad. Bueno gente. ¿Qué les digo? Está súper divertido. Súper... Súper entretenido. Te puedes ir haciendo... Así como que balanceándote un poco más. Súper bueno amigos. Súper bueno. Tienen que probar esto. Igual tienen la vista de la ciudad. La parte de atrás. No sé si también vean. Parte de adelante. Parte de acá atrás. Bueno chicos. Ya... Ya me hice el culumpio. Por acá dicen que hay un puente colgante. Miren. Aquí vemos algo también de... De vasijas o artesanía. Y por acá hay sombreritos, ¿no? Entonces sigo pasando. Ah miren. Este es... Este es el puente. Pero toca ir creo que... Ahí sí no sé. Como tienes que ir amarrándote algo. Porque... Porque de pasar así... Está medio... Complicado. Porque acá está la parte alta. No vas a alcanzar a hacer todo eso. Mira. Vas a sostenerte totalmente. Porque... Ya se hace más largo esto. Mira. Entonces como que miren. Solo para que conozcan. La parte de este lugar por acá, ¿no? Súper bonito también. Esto era lo que se veía de abajo. Que decía que se veía como castillito. Era esa parte de ahí. Y nada. El puente... El puente colgante. Bueno. Vamos a conocer la parte de allá de Turi. La que vi. Que había como una subida también. Vamos para allá. Bueno amigos. Estamos ya... Miren. La parte de acá es como restaurantes. Como... No sé. Tipo bares también. Voy a ver si puedo subir por aquí. Miren. Allá hay un barcito. Un bar café. Vamos a ver... La parte desde acá. Desde el otro extremo. Igual. Allá hay una iglesia. Hay parada de taxis. Por si deseas... Reladarte. Y miren. Un mural. Pintado. Con... Parte de montaña. La iglesia. Algo más primitivo. Wow. Por acá. Este es así. Me hace recordar... Cuando por Guayaquil. Tienes que subir más o menos... Una especie de escaleras. Así. Pero... Obvio. Estas son más pequeñas. Wow. Miren. Y esto es zona de... De bares. Acá hay una... Una especie de... Templo. Capilla. Una pequeña virgencita. Y bueno. Mis amigos. Estamos... Estamos escalando esto. Wow. Y bueno amigos. Me ha encantado mostrarles... Este espectacular lugar... Llamado Turi. Que tienen que conocerlo ustedes también. Para que puedan... Observar... Gran parte... De acá. De la ciudad de Cuenca. Ya sabes que si este video te gustó... Siempre es bueno que me apoyes con ese me gusta. Suscríbete por la partecita de acá abajo... Si eres nuevo. Activando si... La campanita de notificaciones... Para que no te pierdas... Ninguno de mis videos. Hasta... El próximo video mis amigos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.